Hola que tal amigos de youtube mi nombre es Torino y el dia de hoy nuevo video de Clash Royale Hoy tenemos muchas cosas por hacer Tenemos que abrir unos cofres También ganar un desafio El desafio legendario Que la verdad lo quiero ganar Donato me conto de que esta un poco dificil Porque hay muchos masos contra Asi que lo mas probable es que nos llegue muy lejos Pero tengo mi premio de compensacion Que es este cofre epico Que me salio hace unos dias Asi que lo mas probable es que me salga Legendaria porque en el video pasado Me salio una legendaria Asi que primero que todo Vamos a entrar en el desafio legendario Nos unimos gratis porque es la venta De este video tratar de llegar por ahi Si logro mas leo bueno bienvenido sea Pero vamos a jugar estas partidas De una vez asi que vamos Boom Checa la cara aca Acabamos Oh oh Igual que hicimos bastante daño Que el tronco No lo se Pero tenemos Oh la dice Si Si lo defendio Pero Pero Pego Pego Estamos a una victoria De llegar a la meta Que eran 6 Asi que Si ganamos la siguiente Estaríamos a medio camino Wow Wow He tenido mucha suerte Asi que No me confio Y jugaré como un dios Vamos a perder No puede ser No puede ser Primera derrota No puede ser Primera derrota Que triste Tengo 5 victorias Y una derrota Vamos a abrir Todos los cofres Que tengamos Para que nos de animo Para ver si logramos Llegar mas lejos Vamos a abrir Primero el cofre del clan A ver que me sale A ver si me sale Una pequeña legendaria Quien sabe Vamos a ver Y No No es legendaria Pero es un peca Nada mal 3 peca Esta bien Ahora si Se viene lo bueno Vamos a abrir Tenemos otra recompensa Por aqui El cofre gigante Estoy muy cerca Cuando Cuando este cerca Grabare El cofre epico Estan listos Para abrirlo Estamos listos Quien sabe Si me toca Otra legendaria Como en el video pasado Asi que Abrimos El cofre epico Tenemos 1230 de oro Dos cañones Una maquina voladora 40 barril de esqueletos Me salen 52 bombarderos 8 electrocutadores Y se vienen Si sale legendaria Si sale legendaria No se viene Se viene No lo se No salio legendaria No puede ser No 4 venenos Bueno No puedo quejarme En el video pasado Me salió una legendaria Asi que Tenemos que ganar Este desafio Para poder Obtener una legendaria Asi que Vamos a darle Batalla Estamos listos Comenzamos Ahorita Vamos a ver Contra quien Me enfrento Me enfrento Contra Napoleon Mr. Napoleon Tengo Mi gigante Vamos a ver Que se me lanza Aqui esta Se viene Se viene lo bueno Se viene lo bueno De una vez Asi que Colocamos por aqui Me lanzaron un rayo Lo imagine Colocamos por aqui Para defendernos Dejamos que pegue Unas dos veces Porque se pegó El telefono No importa Hacemos bastante daño Tambien Me destruyo la torre Pero yo tambien Se la voy a destruir A el Hice bastante daño Asi que Casi que torre Por torre Pero el se viene Con la contra Asi que nada mas Facil Nada mas Utilizo Los esqueletos Por aqui Y boom Eso es todo Listo Defendemos Muy bien Pero que muy bien Deberiamos Defendernos Dejare que Lo destruya Ostias Ostras Julián Colocare Los murciélagos Y destruir Rapidamente El No Uff Pego Pego Pero no mucho Rápido Carga No Que no pegue 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 Pego 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 Y pego Doleo Ese ataque Me doleo Pero en el alma Creo que una apuñalada Dolería menos Asi que Tengo el mago Vamos a ver Que me lanza Voy a hacer Una super contra Me doy cuenta Que el tipo No tiene Uff Se esperaba Se esperaba Que usara el gigante Asi que El tipo Es inteligente Muy muy Pero muy inteligente Me congela Que pro Que pro Pero no creo Que sea suficiente No creo Que sea suficiente Me pega Me pegó Un poquito Me dolió Me dolió En el alma Vamos a ver Si lo puedo destruir No Tendré que usar Esto De Ok Gigante Por aquí Murciélago Los esqueletos Pegó Dolió Dolió En el alma Dolió En el alma Pero Vamos a ver Cuanto daño hacemos Me coloco otra gigante Pero Otro Ok No pegó Eso es Muy bien Termina esa torre Terminala Uff Casi 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 Ok No se mucho que hacer Voy a esperar Que ese ataque Me va a venir Me va a pegar 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 Ok Eso es Muy bien No pega otra vez No pega Ok Rápidamente Colocamos esto Aquí así Ok Eso es Uff Buena 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 partida Buena Colocamos aquí Rápidamente Destruimos Ok Ok Nos defendemos Esta partida Es épica Totalmente No 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 Se me acaba De apagar La cámara Pero hubieran Visto mi reacción Al ver Como el tipo Me ganó Colocó Un hielo Y me destruyó Que pro Tengo que admitir Que es un pro Un crack Tengo 5 victorias Y 2 derrotas Que triste Ni siquiera hemos llegado A la meta Que eran 6 victorias Así que Está fuerte Vamos a comenzar La última partida O Varias No creo que sea la última No me voy a rendir Colocamos la valquiria Vamos a ver Que me lanza Tengo el gigante No se que me va a lanzar Tengo miedo Tengo miedo Pero no me voy a rendir Tengo que ganar esta partida La tengo que ganar Por que Por que tienes que ganar la partida Por que la tengo que ganar Voy a colocar La bola de fuego En todo aquí Para que pegue Pegó Duro Pegó Eso es Durísimo Y ahora simplemente Con un tronco Mato 2 pájaros De un tiro Veanlo Veanlo Tienes 3 pájaros De un tiro Vamos a colocarle Ja 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 Toma Tengo mi maguito Vente Pero lanzame algo Que tienes Tienes miedo No te preocupes No te voy a comer Que estúpido Mi mago Listo Tenemos 10 de elixir Ya gastamos 5 Vamos a ver Uff Se viene Un peca Un peca Como lo defendemos Tiene el sap Tiene el rayito Vamos a colocar Esto por aquí De una vez Para hacer daño Uff Que pro Que pro Que pro Recibimos Bastante daño Vamos a colocar Nah guara Que pro Aguanta Aguanta Uff Recibimos Un montón De daño Uff 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 Pero Uff No se que usar Ya se Vamos 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 Eso es Muy bien Perfecto Perfecto No pega No pega No pegó La valquiria Eso es Rápido Destrúyelo Destrúyelo Muy bien Nos defendemos Quedan 16 segundos Si me defiendo Durante 16 segundos No pasará nada Así que Gigante Aquí Colocamos La bola De fuego Y Pam 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 Llegamos A la recompensa A la meta Tenemos 6 Victorias Vamos a recogerlo Recogemos Por aquí Muy bien Tenemos 84.000 De oro Con eso podemos Comprar alguna Legendaria Hay alguna Por aquí Buena Para comprar No La nocturna Ya me salió En el video pasado, vamos a recoger Esta épica Un cazador, la desbloqueo ¿Por qué? Porque no la tení Muy bien, muy bien, nada mal Que video tan bueno Le damos Tenemos 6 victorias Y nos faltan 6 más Y no tenemos Más vida, solo nos queda una Así que si me derrotan Eso es todo, hasta aquí llego Así que Nos vamos a Esforzar No vamos a esforzar Vamos a darle Y luchamos Obviamente comenzaré con mi mago Pero vamos a ver que me lanza Ok, si, mi mago por aquí Vamos a ver que no me ataje Con nada por aquí Ok, perfecto, me lo imaginé Me lo imaginé Cualquier cosa Me pegó Pegó un poquito Colocamos Por aquí Apuesto a que Lo tiene complicado Ajá Ajá Daño Eso es bastante daño Por allá Por aquí Por allá ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Murciélago? Colocamos la bola de fuego Pégale No, que no pegue Aaaaaa Pegó Pegó De anada Rápido 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 Esqueleto 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 Vamos, defiendan Eso es Muy bien No, a la verga Qué pro Este tipo es un pro Está un poquito difícil la partida Pero no creo que pierda Si la juego muy bien Puede que gane Lo que tengo que hacer Es destruir esta torre Y defenderla de abajo O sea Esta torre de aquí No coño No llego Esta torre de por aquí La destruyo Y defiendo esta de aquí abajo Colocaré Mi mago Y esperaré a ver Qué me lanza Ok Perfecto Eso no hará mucho daño Mientras no destruya Mi mago No hay problema Lo destruyo Pero dejaré Esto por aquí Tendrá que usar El Zap Vamos a cuánto daño Hacemos por allá No hacemos mucho Qué pro No gasto casi el Ixer Es un puta pro No puedo denegarlo Bueno Mataremos dos pájaros De un tiro Si hacemos esto Coloca el Zap Muy bien No importa Eso es Ok Vamos a tratar De romper Las leyes De la física Y no voy a rendirme En esta última partida Haré todo lo posible Para ganar Ok Me coloca aquí Coloco los murcielos Por aquí Coloco esto Y un tronquito Un tronquito Para que le haga daño Ok Ok Ay la verga No me di cuenta Ok Pierdo Estoy que pierdo Estoy que pierdo Pero no voy a rendirme No 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 Eso es Muy bien Muy bien Coloco el barril Coloco el barril El barril Ok La bola de fuego Así que Sigue la partida Pero se viene la contra Se viene la contra Rápido Rápido El ejército No 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 Perdí Perdí Salí derrotado Otra vez Otro desafío más Que salgo derrotado Que triste Que triste Bueno crack Eso fue todo en el video Espero que les haya gustado Ya abrimos cofres Jugamos el desafío Hicimos bastantes cosas No tuvimos legendaria En este video Pero Al menos Jugamos Y nos defendimos Y aprendimos mucho más Esto fue todo Espero que les haya gustado Hasta la vista